Hola amigos y bienvenidos al segundo sorteo de la ZBOX ¿Qué es la ZBOX? Pues ya os lo expliqué en el primer sorteo En qué consiste la ZBOX, por qué estamos relacionando estos sorteos Y cómo se realizan los sorteos Pero os voy a hacer un rápido resumen Si queréis ver la información completa y ampliada Aquí tenéis el vídeo del primer sorteo Que se celebró ayer en Twitch Hoy vamos a sortear, a abrir, mejor dicho, la segunda caja Que se sorteará el día 30 de julio ¿Ok? Bueno chicos, ¿en qué consiste la caja de ZABI? Como sabéis en el vídeo anterior, os expliqué que la caja de ZABI Es una caja misteriosa que envía la tienda online ZABI.com ¿Qué es ZABI.com? Es una tienda que se dedica principalmente a la venta online De juegos de formato físico a precios muy reducidos Ahora está sobre todo especializada en el merchandising de películas, vídeos Juegos, series literarias, etc. Cada mes ellos envían una caja a los suscriptores Que por $19.95 tú compraste la caja No sabes lo que hay en el interior Pero ZABI te garantiza una cosa Que siempre contendrán Una camiseta original Que no la puedes conseguir en ninguna otra parte Solo a través de ZABI Una camiseta, la talla la podéis elegir al realizar la suscripción Y luego productos por valor de más de $45 ¿Ok? Esta es la camiseta, ¿ves? Llegó la camiseta que salió en la caja de la semana pasada O sea, del mes pasado, de enero Hoy vamos a abrir la caja correspondiente al mes de febrero Recordar que debido al número de cajas Vamos a ir haciendo dos sorteos mensuales Hasta que nos pongamos al día Cuando nos pongamos el día Ya cambiará la mecánica de los sorteos Ya será un sorteo mensual Voy a intentar conseguir Una caja única y exclusivamente entera Para sortearla No solo uno de los objetos Sino una caja entera Pero ese tipo de sorteo se hará solamente para suscriptores Mejor dicho, para personales del canal Para miembros del canal Los sorteos del objeto de la caja Están abiertos para todo el público Se hace, mejor dicho, solo para suscriptores Para participar Tienes que estar suscrito a este canal Y aparte tienes que estar suscrito al canal de Twitch ¿Por qué? Porque los sorteos se hacen en directo Cada 15 días en el canal de Twitch Como el que hicimos ayer ¿Ok? Pues bien Hoy vamos a abrir esta caja No sé lo que contiene Ahora la abriré Igual que no sabía lo que contiene La del mes pasado Vamos a abrir Aquí tengo Me enseño el objeto Con el que voy a abrir el precinto Porque si no me desmonetizan el vídeo Por amenazas de muerte O objetos peligrosos O cualquier otra gilipolleta A los progresos se les ocurra Así que La herramienta de unboxing La dejamos a un lado Y vamos a abrir la caja correspondiente Realmente De febre ¿Veis? La camiseta De Stryshabit La de la semana pasada Era la de Gandalf Ante las puertas de Moria La de esta que más No tengo ni idea De lo que hay aquí ¿Vale? Ya la caja Empezamos bien Porque tengo un montón de cosas Aquí Las bolsitas Esto es lo único que no me gusta Porque yo No soy ecologo Merder Como los ecologistas De la Greta Pero sí Que tengo conciencia Sí que tengo conciencia Y no me gusta El abuso del plástico Esto se podría hacer Perfectamente Como cualquier otro material De agarrada Por ejemplo Bolas de papel Deschado O picado Tal Se podría hacer exactamente Esto Sabí Mal ¿Eh? Mal Sí Sabe muy barato Va muy bien Para embalar Pero mal Mal Esto no Se hace igual Con papel triturado ¿Ok? Bueno Pues vamos a empezar A ver De qué va La caja De esta De este mes Las camisetas grises No me terminan de gustar mucho Porque son un poquito Más complicadas de combinar Pero Por cierto chicos Recordad Como es el sorteo Lo explico rápido Para los que no habéis visto El video anterior Sois unos vagos Que no queréis participar En ver el video anterior El sorteo funciona así Yo voy a hacer ahora El unboxing En el cajón de los comentarios Los que estéis suscritos A este canal Y al canal de Twitch Podéis dejar un comentario Abajo En el cajón de comentarios Poniendo un número De tres cifras ¿Ok? Tienen que ser números correlativos Miráis el comentario Que esté por encima vuestro Y ponéis el número Que le sigue Por ejemplo Pepe Leches O mejor dicho Fanta Naranja Leches 001 Fanta Naranja Limón 002 Coca-Cola Coca-Cola Sin cafeína 003 Pongo inmediatamente El que le siga ¿Ok? ¿Por qué tres cifras? Para que sea más interesante Y no sea un número solo 1 El 12 El que no va 001 002 010 012 Los sorteos Se hacen en directo En Twitch Ya lo anunciaré Normalmente Ahora al principio Van a ser cada 15 días Por el número de casas Que hay Lo será una vez al mes Para participar Tenéis que estar Suscritos Suscritos No miembros Suscritos Tanto al canal de Twitch Como al canal de YouTube ¿Vale? No se pide dinero No se pide donativo No se pide nada Esto está todo pagado Esto va por cuenta de la casa ¿Vale? Esto es un regalo mío Para los que seguís en el canal También os invito A ver el resto de vídeos Que tengo Que tengo un montón de cosas interesantes Sobre el reclutamiento Sobre la vida militar Pero esto es Mi faceta Frick Pues lo que os decía Que Podéis participar Por cada uno De los objetos Aparte de vuestro número Tenéis que decir Por qué queréis concursar ¿Vale? Fanta Coca-Cola Coca-Cola sin cafeína 012 Yo quiero El Funko Coca-Cola 0 00 0 0 24 Ah pues yo quiero la taza No se lo que hay Yo he visto aquí Solo he visto una Un cofíncito ¿Vale? Lo único que no se va a sortear Son las camisetas Las camisetas Que son para mí ¿Vale? Son para Yo hago esta Yo compro esta caja Para mí Para mí Para las camisetas Principalmente Para cada vez que subo un vídeo Tener una camiseta Especial O interesante Que mostrará en los vídeos Esta camiseta ¿De qué va? Pues Del Coyote ¡Pum! Guapísima El Coyote Es uno de los personajes preferidos De El Correcaminos Con el monopatín Con cohetes Un clásico De la casa Akanbe Pues Las camisetas Son minas ¿Vale? Cuando consigamos Que Sabi Me proporciona una caja Para sortear Sí que ya Os quedaréis Con la caja entera Se sorteará la caja entera Incluida la camiseta ¿Cuál es el problema? Que Hay que elegir La talla de las camisetas Por eso no la sorteo Entonces Yo cogeré Una caja De la idea Sabi Que mande una caja La L Es una talla Media Los que seáis Más que una L Pues Oye Si tenéis un regalo Para algún amigo Y los que seáis Menos que una L Pues tenéis una camiseta Para iros a la cama Empezamos Con el sorteo A ver Que nos ha traído Pues Esto ¿En serio? ¿En serio? Lo que no traes Es el manual Normalmente Siempre viene un manual En esta vez Son tres objetos Solamente Pero Son tres objetos Dos de ellos Bastante buenos ¿Vale? A ver Pues Tenemos Lo primero Que os enseño Es Una jarra De cristal Con Una chapa Pegada De Rick and Morty ¿Ok? Vamos a abrirla Para que la veáis Voy a intentar Abrirlo Con el mayor Cuidado Posible Para que Al que le toque Al que la quiera Le llegue En perfecto estado Pero quiero que Dejore Es una jarra De cerveza Pesa Un montón Esto 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 Bueno Esto 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 tiene valor ¿Ok? Con una chapa Relieve De Rick and Morty ¿Vale? Entonces Y cristal Bueno ¿Eh? Cristal Bueno Unos cristales Vidrio Pero Está Muy guapa Es un montón ¿Vale? Siguiente objeto Esto Vamos a quitarlo No vamos a hacer Publicidad De la contaminación Siguiente objeto Un cojíncito De Una Nintendo Se parece mucho Yo creo Que este es el muñeco Que sale en aventuras Exactamente ¿Veis? El muñequito El peluchito De Hora de aventuras El compañero Este Que es una consola De Cartoon Network La serie de Cartoon Network Voy a En edición Os mostraré Un video La Nintendo ¿La Nintendo? ¿Era una Nintendo Esto? No Esto era una Game Boy La Game Boy De horas De aventuras ¡Pam! Que Y Este objeto Está Muy guapo Que es Agenda Muy Tapadura Relieve Para que lo oí Hay Relieve Con el anagrama De Assassin's Creed Una agenda Buena Gorda Tiene el interior La portada Y la contraportada Borrado Todas las páginas Tienen el anagrama De Assassin's Creed ¿Vale? Es un poco Triste Hombre La jarra La jarra Vale bastante Este sorteo Es un poco Suave El peluche Es grande Y la agenda Pues no tiene No tiene Calendario Con lo cual Se puede utilizar En cualquier época del año Tiene un montón de páginas No es una agenda pequeña Es una agenda Bastante grande Y Por ahora Esto es todo Lo que ha traído ¿Vale? Así que Vamos a cerrar Así que Este mes Podéis Participar Por La agenda De Assassin's Creed La Gameboy De Horas De Aventuras O La jarra De cerveza De Rick and Morty ¿Vale? Está muy bien Ahora Os dejaré Solo hay tres objetos En la caja Anterior Habían cuatro Recordaros Pero Siempre nos garantizan Que es un valor Superior a 45 dólares Como mínimo Con lo cual Uno de estos objetos Es bastante caro Al final de este vídeo Voy a dejar un primer plano De los objetos Con los que Concursamos Recordad Que en el cajón De los comentarios Tenéis que dejar Vuestro número de participación De tres cifras Mínimo Espero que Haya muchas más cifras Y El objeto Por el cual Participáis Solo podéis elegir Uno La camiseta No entra La camiseta Es mía ¿Vale? Esto es el único objeto Que yo me guardo No regalado Y El resto de objetos Podéis participar Por ello Que me gusten Es lo que Yo me comprometí Y la palabra De un hombre Es lo que le da Valor a su persona Así que Queda abierto El tiempo de concurso El sorteo Se hará En mi canal De Twitch Que os dejo En la descripción Del vídeo Para que también Os suscribáis Al canal de Twitch Recordad que Para participar Tenéis que estar Suscritos Tanto Al canal de YouTube Como al canal De Twitch No Hay que unirse No hay que ser Miembro No hay que ser Nada Solamente Con darle A seguir A me gusta Y A El canal De YouTube Igual Solamente Tenéis que darle A Solamente Tenéis que darle A suscribir Y ver los vídeos Que voy a subir Pues listo amigos Esto es todo Os dejo con el primer plano De los objetos Os espero en el próximo sorteo Suerte a todas Todos Todes Y al helicóptero Apache Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!